En los últimos meses se han ido incrementando más los casos de COVID-19 o también llamado coronavirus y desgraciadamente están afectando esta nueva variante más a los jóvenes entre 18 y 45 años y es por eso que no hay que salir ya de nuestra casa, al menos que sea necesario y esencial. Y por lo mismo que esta variante viene más fuerte, es por eso que Secretaría de Salud recomienda a los jóvenes que no salgan de fiesta, que no arriesguen la vida de su familia por una diversión de una noche, porque la vida vale mucho. Es por eso también que debes hacer uso del cubrebocas correctamente, debe de cubrir nariz y boca completamente, no nada más tenerlo en la boca, no, debe cubrir todo, hasta aquí, desde aquí hasta aquí, lavarte las manos con agua y con jabón. Así que por favor no salgas a lugares no necesarios ni esenciales. La diversión puede esperar y eso da tiempo después, pero mientras puedes ver Netflix todo el día. Además de ver Netflix puedes hacer también ejercicio en tu casa a través de videos, puedes ver videos en YouTube y te van a salir suficientes ejercicios y no salgas por tu bien y por el de tu familia.